¡Hola! ¿Qué tal, Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores. Bienvenidos a esta edición de Viernes de Criptoanálisis. Espero que todos tengan un excelente fin de semana, que puedan aprovecharlo muy bien, pero sobre todo que puedan también descansar un poco. Hoy vamos a estar analizando todo lo que sucedió con el Bitcoin esta semana y te voy a exponer mis razones de por qué creo que a veces comprar en las caídas no es muy buena idea, sobre todo con mercados a la baja. Pero antes de arrancar, quiero hacer dos anuncios rápidamente. El primero es que los que se encuentren en estos momentos en Texas o estén planeando viajar para la primera semana de octubre, Los quiero invitar a esta conferencia que se llama Future of Blockchain o el futuro del Blockchain, que se va a realizar en Dallas desde octubre 10 al 13. Y la verdad es que va a estar muy interesante, va a tener excelentes conferencistas como por ejemplo Felipe Uicochea de Criptomonedas TV y también va a tener temas muy interesantes que ya luego para las personas que estén interesadas pueden tratar de profundizar. Lastimosamente, a pesar que me invitaron a este evento, yo no voy a poder participar porque voy a estar en otra conferencia que también los quiero invitar para los mismos días, es decir, octubre 10 al 12. Voy a estar en Santa Mónica, California, en este evento que se llama BlogCon 2018, donde vamos a tener conferencistas muy, muy importantes como por ejemplo Vaini Lindham, quien es el CEO y cofundador de Civic, bueno, que es una criptomoneda que aquí muchas personas conocen. Y también va a estar Pablo González, quien es el cofundador de Bitso, que es una plataforma de intercambio muy popular y bueno, muy famosa en México. Entonces, en posteriores entregas les voy a compartir mucho más sobre todos estos temas que se van a estar abordando en esta conferencia como para no agobiarlos con tanta información. Pero lo que sí quiero que tengan muy presente es que si se encuentran entonces en Texas o en California para estos días y pues desean participar, pueden obtener el 20% de descuento en las entradas utilizando el código que va a ser INVEMANIA20. INVEMANIA20, es decir, con esto simplemente escribiendo, repito, INVEMANIA20 cuando hagan la compra, pues van a obtener entonces este precio especial. Ojalá pues muchos puedan participar y tal vez entonces también nos podríamos encontrar en California muy pronto. Así que muy atentos todos. Muy bien, ahora sí arranquemos entonces con el mercado de hoy. Entonces, luego de las caídas pues que tuvimos durante toda esta semana, producto bueno de lo que ahorita vamos a exponer, en estos momentos nos encontramos en verdes en casi todas las criptomonedas a excepción de Tether. Y esto es una constante que se está dando. Como hemos visto en anteriores ocasiones, cada vez que todas las monedas están en verdes, Tether está en rojo y pues viceversa. Lo cual es pues obviamente entendible dado pues la naturaleza de la criptomoneda Tether, que es paridad 1-1 al dólar. Ahora, también me gustaría obviamente resaltar lo que está sucediendo, por ejemplo, con ION. Que yo creo que este crecimiento de un 34.76% se debe a ese anuncio de Airdrop que se dio durante toda esta semana. Pues que creo que ha crecido como el interés en la comunidad. También los crecimientos de Nano, pues que es un proyecto que aquí ustedes saben que en anteriores entregas les he analizado y se los he compartido porque me parece muy interesante. Sobre todo desde el tema fundamental, también está Substratum, que es una moneda que había estado muy caída en realidad durante todo este año. Y otra vez está teniendo como estos crecimientos. Kyber Network también tiene un muy buen nivel de crecimiento. Y bueno, como ves, entonces estamos teniendo como unas recuperaciones, pero no es por ser aguafiestas. Pero recuerden que estos crecimientos pues pueden ser engañosos porque si luego revisas, pues las monedas todavía no se encuentran en niveles, digamos, aceptables. Solo para darte un ejemplo, por ejemplo, podríamos mirar Decred, que está efectivamente con un muy buen crecimiento. Pero como ves, digamos, durante todo este año, pues ni siquiera está entonces en estos niveles ya que nos muestran una recuperación plena de esta moneda. Aunque la buena noticia es que en general, pues esto puede ser un momento ideal para analizar los fundamentales de buenos proyectos y comprobar, digamos, que si ya de existir cambios de tendencias. Para que cuando ya nuevamente entonces el mercado ahora sí cambie en general su tendencia alcista, pues puedas estar listo para entrar al baile y aprovechar pues estas subidas. Ya en breve te voy a explicar mucho más estas razones pues detrás a lo que me refiero con esta estrategia que he estado analizando durante todos estos días. Porque quiero que nos concentremos hoy en lo que está sucediendo con el Bitcoin en estos momentos. Ya que pues es en realidad donde está la acción en estos momentos, como les he comentado en anteriores ocasiones, dado su nivel de dominio en estos momentos donde prácticamente la suerte de todo lo que está sucediendo con el mercado cripto, con todas las criptomonedas, está determinada con los movimientos que está teniendo el Bitcoin. Entonces por eso es fundamental que siempre estés mirando lo que está sucediendo con esta gran moneda. La moneda tuvo dos grandes, en realidad dos grandes momentos durante toda esta semana. El primero fue, como aquí lo estuvimos reseñando el miércoles pasado, que la SEC rechazó el Bitcoin ETF de la firma ProShares por las siguientes razones. Básicamente utilizaron los mismos argumentos cuando rechazaron las anteriores ETFs, que es que básicamente esta plataforma de ProShares no demostró evidencia clara que el mercado de futuros de Bitcoin es significativamente grande como para realmente necesitar un ETF de este tipo. Pero lo interesante es que parece que la manipulación del mercado, por lo menos en esta decisión, no fue como un elemento tenido en cuenta, sino el tamaño del mercado, que todavía pues es muy pequeño para los estándares de la SEC. Entonces pues vamos a ver si finalmente qué sucede con el mercado que está ofreciendo la CBOE, pues que es este Bitcoin ETF que estamos esperando a una decisión en septiembre 30 de este año, que todo el mundo también está como a la expectativa. Y pues vamos a ver entonces si la CBOE con su propuesta, pues efectivamente tiene un mercado lo suficientemente atractivo y grande como para que la SEC finalmente le dé su aprobación. Este rechazo sí hizo en realidad caer un poco la moneda, pero no dramáticamente y ahora se ha recuperado pues muy bien. Es decir, como ves en estos momentos y pues yo voy a estar como muy atentos y efectivamente rompe este nivel inmediato de resistencia de los 6 mil 731 dólares aproximadamente. Para ver entonces qué tanto más nivel de fuerza pues podría tener obviamente dentro de ya este nivel macro, porque de romper digamos acá esta estructura de los 7269 de acuerdo pues a este Fibonacci Retracement, pues obviamente estaríamos ya hablando de una gran recuperación de esta criptomoneda. Y si efectivamente entonces va a tener el nivel de fuerza que necesita para tener estos crecimientos sostenidos, porque pues como hemos visto ya en anteriores ocasiones, sobre todo en las últimas semanas, pues básicamente cuando ya llega a estos niveles muy próximos nuevamente pierde su influjo. Entonces estaré muy atento observando porque este nivel de intermitencia en algún momento pues debería entonces romper ya una tendencia mucho más clara. Y el segundo gran evento que sucedió esta semana fue que efectivamente BitMEX suspendió operaciones por mantenimiento y esto pues como lo estuvimos reseñando aquí, pues fue aprovechado por especuladores que generaron muchísimas órdenes de compra. Sí, las cuales pues al final generaron yo creo que el efecto digamos contrario, porque ellos estaban esperando como que apostándole que con esta caída momentánea no en las operaciones de BitMEX. Entonces pues la moneda iba a caer, entonces ellos podían hacer muchos órdenes de compra para aprovechar esa ligera caída de la moneda o bueno una caída dramática, pero sucedió todo lo contrario porque como ven pues la moneda subió dramáticamente durante digamos en cuestión de horas, como lo veníamos diciendo casi 500 dólares. Pero ya luego pues la moneda entonces volvió a sus niveles iniciales mostrando que claramente se trató de una manipulación. Recordemos que BitMEX y esto es muy importante, es un mercado donde pues puedes comercializar con futuros de Bitcoin y yo diría que en estos momentos representa casi el 50% del volumen de transferencias cripto. Por eso es que es muy importante a pesar que yo sé que muchas personas aquí no les gusta por las manipulaciones que vemos a diario con esta plataforma, pero en realidad es muy importante lo que está sucediendo en estos momentos en términos de volumen de mercado. Por ejemplo, solo hoy en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania, gracias a la colaboración de un Invemaníaco muy activo, estuve denunciando posteriormente también en mi cuenta de Twitter este supuesto fallo técnico de BitMEX en el que tuvimos esta enorme barra roja que casi llegó a los niveles de los 8 mil dólares y que muestra pues claramente que todavía hay una susceptibilidad muy grande de los inversionistas en este tipo de mercados. Yo en realidad no estoy en contra digamos de BitMEX y eso quiero que lo tengas muy claro, pero sí creo que tiene mucho por mejorar y tú como inversionista pues no deberías simplemente rechazarlo, sino más bien involucrarte y aprender a cómo es que opera esta plataforma, no para invertir porque obviamente puede ser muy riesgoso si no entiendes todas las herramientas y bueno todo lo que implica entrar en este negocio de futuros, sino digamos para que entiendas cómo es que funciona entonces este mercado y cómo protegerte de una mejor manera frente a este tipo de manipulaciones y lo digo por lo siguiente, no sé si has notado, pero digamos hoy, ¿no? Hoy que es 24 de agosto de 2018, tenemos un mercado completamente diferente a lo que era el 24 de agosto del 2017 por un elemento muy importante que ha cambiado toda la dinámica para siempre de este mercado, bueno desde mi punto de vista y es que ahora tenemos efectivamente mercados de futuros y próximamente ETFs y podemos jugar en cortos, es decir en shorts, digamos esta palabra en inglés, pero ¿qué significa esto? Antes pues podíamos apostar solamente a que la moneda iba a subir y listo y solo pues nos preocupábamos en invertir en ciertas caídas, ¿no? que tenía una moneda para luego pues seguir aprovechando entonces las subidas, pero resulta que ahora podemos ganar también con las caídas a través de los shorts de futuros, entonces ahora parece que la moneda pues no tiene digamos mucho influjo o interés como para tener estos grandes saltos sostenidos, ya que por el contrario también hay muchos inversionistas interesados en que la moneda caiga para obtener ganancias, así que antes pues teníamos como una sola presión, es decir desde un solo lado, que todos estábamos como jalando para que la moneda efectivamente creciera, pero ahora pues efectivamente tenemos dos presiones, los que están tratando que la moneda caiga, y los que están tratando de darle esa presión para que siga saltando, y esto pues claramente está mostrando efectivamente este nivel de intermitencia en el que estamos en estos momentos, o no les parece, es decir, ¿cuál otra podría ser entonces la explicación en estos momentos de no ser, de tener esos grandes saltos sostenidos que teníamos en el 2017? Ahora, esto en realidad no es malo del todo, ni significa que sea el fin del Bitcoin o el fin de los grandes saltos, creo que es todo lo contrario, y es el comienzo de un mercado mucho más maduro, ya que pues en realidad así es que funciona cualquier tipo de mercado tradicional, por eso es que me parece muy importante que entiendas y comprendas esto de los mercados futuros, esto de los activos financieros, y por eso es que quiero dejarles una tarea este fin de semana, que yo sé que quieren descansar, pero bueno, ahí podrían repasarla un poco, y es número uno, tratar de aprender más instrumentos y estrategias de análisis técnico del mercado tradicional, ya que pues cada vez vamos a estar utilizando más este tipo de herramientas en el mercado cripto, y tengan muy presente que se vienen los ETFs y de aprobarse, pues obviamente muchas de estas dinámicas van a seguir evolucionando, y pues como recordarán incluso en el video pasado, por eso era que les estuve comentando en varias ocasiones que me parece que el Bitcoin en estos momentos se está comportando más como una acción o un ETF que como una criptomoneda, por eso es que es clave que entiendas entonces estas dinámicas, y la otra tarea que me gustaría dejarles es que es de entender entonces cómo es que se trata este tema de los futuros de Bitcoin, y cómo es que funciona la plataforma de BitMEX, como vuelvo y repito, no para operar, sino para entender estas dinámicas y por qué es que a veces se da este tipo de manipulaciones, esto en realidad les va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas de lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado, y que tal vez tú no tienes las explicaciones, o de por qué no está funcionando de la misma manera que estaba en el 2017, y eso pues también te va a ayudar en el largo plazo a prepararte para lo que se viene, así que muy atentos todos y espero que sean muy disciplinados con estas dos tareas, muy bien, y el otro análisis que quiero compartirles en esta edición de Cripto Análisis es la siguiente, me imagino que ya la mayoría que han estado escuchando dos expresiones en inglés que son muy famosas en el mercado cripto, la primera es la que todos escuchamos siempre como huddle, que es como tratar de mantener nuestras monedas en cuanto digamos existen caídas o incertidumbres, siempre te dicen bueno no hay que hay que tratar de mantener la moneda porque pues luego digamos en el largo impulso, en el largo aliento la moneda va a poder tener una recuperación, es más cómo será tan famoso esta expresión de huddle que también tienen sus propias canciones, vamos a ver una, ¿Qué tal les pareció? ¿Y qué me dicen de la segunda expresión que es como la prima hermana de huddle? y se trata de esta expresión que se llama como buy the dip o comprar en la caída y esta tampoco se quiso quedar atrás y también tiene su propia canción, veamos, ¿Cómo les pareció estos criptoartistas? Creo que más bien deberían dedicarse a analizar monedas en vez de estar como componiendo música, pero eso ya es cuestión de gustos, me imagino que a algunos sí les habrá gustado, el punto con todo esto es que en estos momentos este tipo de expresiones de buy the dips o digamos de comprar en las caídas pues están volviendo muy populares sobre todo en redes sociales en las que lo que buscan es como que debemos aprovechar entonces las caídas para comprar más barato y luego pues esperar en la subida para obtener las ganancias, de hecho esto pues en términos generales no es tan mala idea y si estás pensando hacer esto digamos de entrada lo que deberías hacer o te recomiendo es básicamente arrancar desde, diría yo el top 10 de las monedas más importantes del mercado cripto por lo siguiente y es que en la medida en que tengan mayor volumen de mercado pues vas a obtener una garantía digamos si se podría hablar de eso o por lo menos un mejor nivel de confianza frente a crecimientos más sostenidos ya cuando haya un mercado alcista. Ahora este consejo no es una verdad absoluta ni tampoco puedes aplicarlo cada vez que una criptomoneda tiene una caída por lo siguiente y mucha atención con lo que voy a decir porque puede ayudarlas bastante y es que es peligroso comprar en caídas sobre todo en un mercado a la baja como el que tenemos en estos momentos, es peligroso porque no hay todavía la suficiente confianza y el influjo de capital como para proyectar un cambio de tendencia próximamente así que finalmente pues tú podrías entrar en una criptomoneda a la baja pero no sabes cuánto más podría caer y efectivamente pues perder tu dinero. A pesar que los niveles actuales de la mayoría de las criptomonedas son muy bajos es decir estamos casi en un 90% de pérdida en la valoración de todas las monedas nadie sabe si seguirán cayendo aún más y el que te afirma lo contrario pues en realidad está jugando con tu tiempo y tu dinero así que tengan mucho cuidado con ese tipo de proyecciones de precio. Por eso es que lo que te recomiendo en estos momentos es lo siguiente primero analizar muy bien los proyectos que estás interesado desde sus fundamentales como aquí yo creo que les he aconsejado en varias ocasiones segundo confirma los niveles de soporte como los que te mostraba el miércoles pasado de por ejemplo monedas como Ethereum como Monero y como Litecoin y luego ya confirmes entonces que efectivamente toca ese nivel de soporte claro y que está como ya muy bajo con relación a todo el zoom de la gráfica y atención eso no es lo último ahora necesitas entonces comprobar que luego que tocó ese piso pues está formando un cambio de tendencia a la alza que puedas aprovechar de lo contrario la valoración de esa criptomoneda en la que estás invirtiendo o se mantendría igual o podría entonces tener más correcciones y efectivamente tú perder tu inversión. Y tercero y esto es lo más importante y es que debes tener en cuenta si el mercado cripto en estos momentos también se encuentra al alza y esto es muy rápidamente verificable con lo siguiente por ejemplo puedes ir a las gráficas de valoración del mercado y ver si ya hay un buen nivel de recuperación en estos momentos con relación a su historial. Entonces efectivamente si ves que ya se encuentra en unos buenos niveles sobre todo de crecimiento sostenido que te indiquen ya la moneda efectivamente va a continuar esta tendencia y lo otro que puedes verificar es a través del Bitcoin que te va mostrando si ya el termómetro digamos es muy importante en términos de nivel saludable y de volatilidad del mercado. Creo que estos dos termómetros o indicadores pues son muy importantes para tomar este tipo de decisiones en el nivel de entrada sobre todo en estos momentos en los que estamos en este mercado a la baja y lo digo por lo siguiente el consejo de buy the dip o de comprar a la caída es muy bueno en realidad para un mercado al alza como les vengo diciendo ya que lo único que estás haciendo o por lo que deberías estarte preocupando en ese tipo de situaciones es aprovechar una ligera caída de la moneda como efectivamente la de este ejemplo es decir una ligera caída aquí para luego sentarte no entrar y esperar a que la moneda pues siga un aumento y efectivamente obtener tu ganancia pero en estos momentos con un mercado a la baja es completamente diferente así que deben tener mucho cuidado porque pues efectivamente la moneda pues podría seguir entonces en caídas porque el mercado en general no te puede garantizar ese nivel de crecimiento sostenido. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta cripto análisis de viernes espero como siempre que haya sido de mucha ayuda para todos y pues que les haya permitido como tratar de ver el mercado de una manera distinta en estos momentos pero sobre todo de una forma muy segura. Estaré como siempre muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y compartir este video con tus amigos para que más personas pues puedan beneficiarse con este tipo de contenidos. Muchísimas gracias por la atención nos vemos muy pronto y para que sigan disfrutando de este viernes los dejo con este Cripto Hip Hop suéltalo DJ. Chau! Chau! Chau!